¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por amanecer con nosotros, bienvenidos. Esto es la FM de RCN. Se ha levantado el paro de transportes. Atención, Colombia, buena noticia para el país, se ha levantado el paro de transportes. Vamos ya mismo con Diego Espitia desde el Ministerio de Transporte. Diego, ¿cuál es la situación, la información que tenemos hasta ahora? Buenos días. Gracias, Luis Carlos y oyentes. Muy buenos días. En vivo la FM de RCN desde el Ministerio de Transporte. Se levanta el paro de transportadores. En este momento, la ministra de Trabajo, María Constanza García, hace el anuncio nuevamente de este levantamiento del paro de transportadores. Escuchemos. Esta resolución y a partir de esa modificación se hace un primer incremento que es de 400 pesos y haremos un segundo incremento para llegar a los 800 pesos que ayer habíamos dejado sobre la mesa que entra a regir el primero de diciembre. Pero lo más importante de este acuerdo, de este diálogo, de este consenso, es que a partir de este momento se inicia también un trabajo de mesas para que podamos identificar, analizar, construir propuestas que nos permitan mejorar las condiciones estructurales que aquejan al sector. Acá se han evidenciado, se han presentado dificultades en las relaciones económicas, dificultades en el sistema de precios, el CICETAT, en la reposición. Entonces, lo que más valioso encontramos, primero es este diálogo genuino, un diálogo abierto, un diálogo transparente. Estuvimos acá por lo menos 70, 80 personas, pero tuvimos conectadas y pudieron participar cerca de mil personas que estuvieron seguimiento, haciéndole un seguimiento a estos diálogos. Entonces, lograr evidenciar estos nuevos liderazgos, las bases transportadoras, los transportadores independientes, y lograr ahora construir una agenda que nos tiene que permitir identificar esos problemas estructurales y lograr plantear modificaciones para democratizar y para introducir las reformas que necesitan estas modalidades de transporte. Ministra, en vivo la FM de RCN, ¿se acaba el paro de transportadores? ¿Ya se empiezan a liberar las vías? Bueno, acabamos de terminar, o sea, realmente en este momento se está terminando de firmar esta acta. Nosotros ya sobre las 3 de la mañana tal vez habíamos logrado un acuerdo fundamental frente a la gradualidad. Después estuvimos casi dos horas haciendo una redacción del acta, conformamos una comisión que redactó el acta entre los transportadores y nosotros, y después tomamos un tiempo en esa lectura para estar todos de acuerdo con la redacción. Y uno de los puntos, el punto final del acta, es llegar al acuerdo de empezar a levantar de manera inmediata los bloqueos. Es muy importante, este diálogo fue abierto, este diálogo permitió la participación también de muchos de esos transportadores que estaban en las calles, y esperamos realmente que podamos ya ofrecerle a los colombianos, a las colombianas, a partir de este acuerdo, de este pacto, de este trabajo, de este diálogo, que se logre la normalidad y que ya todos podamos empezar este trabajo. Yo le he dicho a los transportadores, a pesar de lo difícil que pareció esta tarea, lo más difícil viene ahora, que es trabajar, encontrar esos consensos, poder también mantener ese interés de ellos en representar a su gremio, que se organice alrededor de estas causas y que podamos realmente tener un consenso frente a los ajustes que deben hacerse al sector para reformarlo, para democratizarlo y para que realmente tengamos unas relaciones económicas justas dentro de las diferentes modalidades de transporte. Pero también otro tema importante es mantener este tema de los 800 pesos hasta 2024. 2025 todavía los deja preocupados, nos han dicho los transportadores, no nos va a quedar fácil, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Están comprometidos con eso? Bueno, nuestro acuerdo fue este primer incremento de 800 pesos, así lo planteamos ya ayer después de las diferentes conversaciones y propuestas, que es el que queda hoy pactado. La resolución que se va a modificar deja pactado estos dos incrementos. Uno que entra a regir 400 pesos en el momento que ya quede en firme este ajuste y un segundo incremento este año de 400 pesos que entra a regir el 1 de diciembre. El pacto también que tenemos es, aquí van a ver, abrimos un espacio a revisar nuevamente la fórmula, algo que fue producto y motivo de discusión durante las mesas que se habían realizado, revisar los temas del Sistetar, revisar los temas de reposición, los temas de seguimiento y control. Y necesitamos poder introducir estas reformas y ahí va a haber, en ese momento pues tendremos que volver a retomar cuál es la evolución del precio del diésel para que también podamos retomar y seguir haciendo la actualización. Ministro, el tema de los fletes, ¿cuál es el acuerdo al que llegaron los fletes? ¿Se conoce la proyección de las cifras que ustedes van a recaudar? Bueno, nosotros, viendo las estimaciones que se habían hecho, cuando planteamos los 1.904 pesos, se hablaban de 400 mil millones por mes, o sea, 1.6 billones de pesos para estos cuatro meses y en el 2025 estaríamos hablando de 4 billones de pesos. Este incremento de 800 pesos pues representa un 42% de ese incremento total. Luego, esta es la misma proporción que esperamos poder recaudar, un 40-42% de lo que pues en esta primera fase significaba estos 1.900 pesos. ¿Es decir que el país queda bien en materia financiera o hay un déficit que ustedes quieren que lo hacen a mirar? Bueno, hemos hecho público lo que significa para las finanzas del país, pues esta diferencia entre el precio que se paga Ecopetrol y el precio que finalmente pues se cobra a los usuarios en las estaciones de servicio. Aquí inicia ya este incremento y en la medida que logremos y tengamos resultados positivos nos van a permitir avanzar. Yo creo que además de toda la discusión alrededor del diésel, hoy hay otras ganancias que también son significativas en el marco de este diálogo, en el marco de lo que significa la operación de las diferentes modalidades de transporte y el propósito que tenemos, la indicación que recibimos del presidente es trabajar decididamente en estas transformaciones. Una vez tengamos estas transformaciones, eso nos tiene que permitir retomar esta discusión y poder ir avanzando en una estabilización. Ministra, el tema de los fletes y también cuándo va a ser la instalación de las mesas. Nos pactamos que en menos de ocho días tenemos que estar convocando las mesas para que se definan pues las mesas, las metodologías, las temáticas y nos pongamos unos acuerdos y estas mesas van a estar acompañadas por el Ministerio Público. El tema de los fletes, ¿cuál es el acuerdo que llegaron con ese tema? Bueno, uno de los temas que más le preocupa al sector, a los diferentes representantes, es la aplicación del CICETAT. Hoy el sector tiene un sistema de precios de costos eficientes y lo que nos han pedido es que se extienda su aplicación y que se haga pues un control más efectivo de que se cumpla. Ese es justo uno de los temas que vamos a estar trabajando en las mesas. ¿Colegios y trabajadores pueden venir entonces a obvia con normalidad, Ministra? Ministra, Luis Carlos, bueno, esas son las preguntas a que respondió la Ministra de Transporte, María Constanza García, con respecto a la decisión del levantamiento del paro de transportadores. Esta es una pregunta importante, Ministra, Ministra Constanza. ¿Los colegios y los trabajadores podrán asistir a estudiar y a trabajar con total normalidad? Ministra, Ministra, en vivo para la FMDRCN. Bueno, pues los ministros ya terminaron de hablar. Luis Carlos, ese es el panorama. Bueno, entonces denos un resumen, por favor, Diego. Se levanta el paro y ¿cuál fue el acuerdo? Bueno, Luis Carlos, aparte del levantamiento del paro, el acuerdo es establecer el precio del diésel en 800 pesos de aquí a diciembre. Es decir, se sube en dos etapas. La primera, a partir del momento en el que se firmó esta acta, empieza el aumento de 400 pesos y a partir del primero de diciembre se suben otros 400 pesos, 800 pesos para el final de este año. También establecieron como compromiso entablar mesas de concertación, mesas técnicas con los diferentes gremios del sector transporte para hablar de los problemas estructurales que tiene todo este. También estudiar la posibilidad de presentar Diego, Congreso de la República, para reevaluar la fórmula que tiene el precio del diésel acá en Colombia con respecto al tema de ecopetrol. Eso como principal es temas económicos, sin embargo, también está el tema de las manifestaciones y los comparendos que se realizaron durante estos días. Se pidieron y acordaron, más bien, que se realizará un proceso con las diferentes autoridades para que se estudie la posibilidad de revocar o tumbar o mirar qué se puede hacer con esos comparendos, esas sanciones que se impusieron durante estos bloqueos de estos días. Diego, ¿y qué pasa con los otros 800 pesos? ¿Qué pasa con los otros 800 pesos? Los otros 800 pesos, Luis Carlos, quedan en veremos luego de lo que suceda con estas reuniones que se van a adelantar de las mesas a técnicas. También hay que tener en cuenta que en principio el gobierno planteaba de su vida el precio del diésel en total. Tenían un precio mínimo que eran 5200 pesos, entonces lo que quedarían restando esos 4000 pesos quedaría totalmente suspendido hasta tanto el gobierno no resuelva los temas estructurales con el sector transporte. Diego, por ahí hay voceros de transporte. Diego, estamos en plena transmisión dentro del lugar de las negociaciones. Tenemos a Diego. William, ¿ha quedado claro entonces mientras Diego regresa? Incremento de 800 pesos en 2024 y el resto en veremos, ¿no? Sí, señor, sí, señor. 400 pesos que suben a mediados de octubre y 400 al primero de diciembre de 2024. Ordenan levantar los bloqueos. Queda pendiente de lo que me falta de ahí en adelante. En 2025 se trabajará en unas mesas de negociación que se instalarán la próxima semana. Y en el tema de los fletes ha dicho la ministra que se ha establecido hacer un control y un seguimiento muy concreto al CICETAC. Pero bueno, yo creo que es buena noticia, Luis Carlos. Es una buena noticia, claro, que se levanta el paro. A ver, Diego Espitia. Diego, ¿tiene transportadores por ahí cerca? ¿Voceros de transportadores? Sí, señor Luis Carlos. Aquí estoy con César Pacheco. Él estuvo toda la noche pendiente de la reunión y estuvo acompañando todo el proceso de negociación durante los tres días que duró acá en las mesas con el gobierno nacional. Don César, la decisión se levanta el paro. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, pues hoy creo que es histórico porque en lo que yo llevo como representante nunca se había logrado un acuerdo que sentara el gobierno, a todos y cada uno de los sectores que estamos en esta problemática del transporte. Pienso que llegamos a un feliz término. ¿Por qué? Porque pues todos ganamos. Ganó el gobierno, ganó Colombia, ganó los transportadores. Pues, hombre, hace daño a la economía, hicimos mucho daño a la economía en paros anteriores que no llegamos a ningún acuerdo. Hoy pienso que nos sentimos contentos, debe sentirse contentos todo el gremio del transporte porque pues llegamos a unos felices términos puesto que los compañeros que estaban en todos los sitios de concentración, pues, hombre, la uno tristeza yo por lo viví mucho tiempo y es diferente estar uno allá y estar negociando acá. Esto es un sacrificio, pero vale la pena. Don César, en principio ustedes proponían subir solamente 100 pesos, luego acordaron que 400 ya llegaron al punto del gobierno nacional que les propuso esa subida parcial de 800 pesos, primero 400 y luego otros 400. ¿Qué cambió? ¿Qué hablaron en el gremio para poder llegar a esa decisión? Bueno, afortunadamente todos los ministros estuvieron en un momento de diálogo, en un momento de construir, en un momento de negociar. Y pienso que es la única forma de poder construir, escuchándonos y echando números, porque pienso que la economía no es el que habla mejor, no es el que tiene más, no. La economía es de números y a eso fue que le apuntamos. Nosotros como pequeños transportadores o como transportadores, hoy en día, desafortunadamente, el transporte está pasando por una situación bastante crítica y una alza como la que el gobierno pretendía era llevar a todo el sector camionero a la quiebra. No al camionero, al pueblo, porque esto no lo estamos haciendo solamente por el gobierno, lo estamos haciendo por el pueblo, porque estamos en una situación bastante lamentable. Todo, todo el pueblo estamos pasando por una situación difícil. Gracias, don César. Luis Carlos, estamos hoy con el ministro de Minas, Andrés Camacho. El ministro, bueno, se levanta el paro y qué va a pasar, sobre todo con la promesa que se le hace al gremio de transportadores de trabajar en un proyecto de ley para revisar la fórmula del precio del diésel. Pues ahí hay unos temas estructurales. Dentro del tema estructural que vamos a analizar está el tema de la fijación del precio del combustible, en este caso del diésel, eso hará parte de las mesas técnicas. Hay algunas propuestas que se han venido presentando desde el gremio. Hay unas apuestas y unas propuestas que también se han venido trabajando desde Ecopetrol, desde el Ministerio de Hacienda. Eso será parte de la discusión. Pero creo que lo más importante dentro de las transformaciones estructurales es por primera vez empezar a hablar de una democratización de este sector, de unos cambios necesarios y de la posibilidad de hacerlos con un contacto directo con los trabajadores de este sector, con conductores, con propietarios de pequeños vehículos, de aquellos que viven al día a día con esta actividad económica. Así que creo que hemos dado ejemplo como país y hemos dado un paso importante también como gobierno en un modelo ejemplar de cómo abordar estas movilizaciones, estas protestas, cómo resolverlas y cómo escuchar a la gente movilizada. Ministro, vimos durante esta semana que hubo niños afectados, colegios, dejaron de ir a estudiar, las personas dejaron de ir a trabajar, dejaron de venir, de salir de Bogotá por esta situación de los bloqueos. ¿Se puede decir que a partir de ese momento los colegios y los trabajadores pueden volver a total normalidad? Sí, ya a partir de la firma y en el último punto del acta se encuentra el levantamiento inmediato de todos los puntos de bloqueo, de todos los puntos de movilización, así que ya arranca todo el proceso de normalización. Yo creo que muy rápidamente ya nos han reportado en diferentes puntos de todo el país que se ha levantado el bloqueo, se han levantado las manifestaciones, pero lo más importante es que Colombia amanece con una muy buena noticia, sale fortalecida como nación esta apuesta que hemos hecho por el diálogo y por la solución de esta protesta, de esta manera con un diálogo directo con las bases transportadoras. ¿La decisión fue unánime o qué va a pasar con los gremios o los sectores a quienes estuvieron de acuerdo con la propuesta? De todos los que estuvieron aquí participando se escuchó a todo el mundo, no sé cuántas intervenciones de todas las que estuvimos en estos días, así que se ha generado un consenso, incluso por un chat, modelo inédito de transmisión y también de interlocución digital, virtual, y se ha hecho ese trabajo, se ha escuchado a todo el mundo y al menos en este proceso se ha logrado el consenso, ahí han afirmado todas las personas y esperamos que todos los puntos se desbloqueen inmediatamente. Ministro Camacho, muchas gracias. En vivo para la FMDRC en el buscar los buenos. Bueno, ese es el panorama de la decisión, las reacciones de los sectores y también del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, Luis Carlos. Gran trabajo, Diego Espitia, desde el Ministerio de Transporte, con todas las reacciones a esta hora, todas.